Bienvenidos a El Cavaliere, es un gusto estar nuevamente con ustedes y traemos algo que para mí es muy especial porque es uno de mis perfumes favoritos de verdad, desde el momento que lo olí fue amor a primer olfato, de verdad me gustó muchísimo y creo que cada uno de nosotros cuando estamos en este mundo de las fragancias nos va a suceder alguna vez que entre muchos perfumes que olemos, llega un momento en que hay uno que cuando llega a nosotros decimos este es algo que quiero tener, que me gustó, algo que tú sabes que va para ti, va contigo, hoy traemos un perfume que justamente como pueden ver aquí lo tenemos, una chulada de perfume de su presentación y todo pero bueno este es un pedido que nos hizo uno de nuestros seguidores, de hecho sucedió justamente eso lo olió y dijo yo necesito esto en mi colección, una persona que es aficionada a los perfumes tanto como nosotros dijo yo lo necesito, lo quiero de verdad y aquí está, entonces lo logramos traer para ustedes Así es, la verdad que sí es algo muy especial poder pues hasta cierto punto complacer ¿no? porque realmente esto es un gusto, es algo que muchos dirán, no es necesario tener una fragancia tan costosa pero es realmente algo muy padre poder contar con fragancias de esta calidad, de estos aromas que créanme son muy padres poderlos tener y más que nada bueno en mi caso conocer de ellos, créanme que fue algo muy especial y si muchas veces tenemos la idea de que algo está muy sobrevalorado tenemos esas ideas y para nada, cuando te da la oportunidad de conocer la fragancia realmente notas el valor que tiene y no hablar de valor monetario sino el valor como fragancia, como los ingredientes y demás lo que te transmite, lo que te transmite, la seguridad que también te da, o sea la comodidad, no, 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 es algo muy especial y realmente lo que sucede con el Leighton, la verdad es que es algo que es prácticamente eso, te comparte esa emoción de poderlo usar yo creo que nuestro cliente lo va a disfrutar bastante Bueno, como tenemos aquí, este es Leighton de Performance de Marley su presentación pues obviamente desde el inicio, los grabados que tiene en los caballos, en lo que es su logo 1743 todo, todo, está de verdad excelente, creo que lo que más luce de la caja, porque uno podría decir bueno, pues es una caja normal, pero sí se nota una calidad muy diferente en el grabado de la caja todos los detalles, si se pudiera ver, el pelo del caballo está excelentemente bien todos los detalles, todo, todo, hasta la plaquita que tiene aquí Leighton y si ustedes llegan a tener la oportunidad de sentir la caja, se siente súper genial o sea, de que está todo, todo, todo son relieves y que de hecho, la forma que tiene aquí este sello es la forma de la tapa de la botella entonces eso también es algo especial que comparten aquí, desde ya la presentación de la caja te van mostrando como que qué es lo que vas a encontrar dentro y sí, realmente tenemos oportunidad de conocer ya la fragancia como tal el perfume, el frasco la verdad es otro rollo o sea, se ve bastante padre, es otro nivel ya de calidad igual el frasco tiene la textura, el relieve del mismo logo que encontramos aquí lo vamos a encontrar en la botella que también es algo bastante padre que por cierto, tenemos también, les vamos a dejar en la parte de acá arriba vamos a dejarles el enlace a lo que es el unboxing de este maravilloso perfume para que ustedes también puedan compartir con nosotros la reacción a la hora de aperturar esta caja la persona que sabe que lo va a tener, que lo va a usar, que tanto le gustó cuando lo probó bueno, vamos a tener ese video también lo van a encontrar en la descripción y en nuestras redes sociales para que nos sigan también por ahí lo que es esta primera reacción del unboxing lo que es este primer sprayazo que le va a dar nuestro seguidor de verdad yo creo que va a ser algo muy padre poder compartir ese momento con él y con ustedes la presentación en general, todos los perfumes que son de perfumes de Marley París me encantan, están padrísimas, se ven súper elegantes, se ven súper exclusivas se ve algo que te va a gustar sí o sí el olor de esas fragancias y bueno, si te preguntas qué es lo que lo convenció acá nuestro amigo de poderlo adquirir antes que nada el aroma, ok y él claramente no conoció en el primer momento, no conoció la botella no conoció en qué presentación venía él se dejó llevar nada más que por el aroma tuvimos la oportunidad de poderle presentar una muestra se la llevamos, se la mostramos oye, qué te parece claramente llevamos varias muestras de diferentes fragancias y de todas las que nosotros le llevamos él decidió irse por Leighton pues qué nos puedes decir, vamos a probarla, no? para ahí desde el momento que yo le dije, me gustó entonces yo sí la he probado en muchas ocasiones Versa también desde que llegó, nos encantó pero bueno, aún así yo creo que vamos a usarla otra vez, cualquier pretexto es bueno para poder usar una fragancia tan deliciosa algo importante, a mí siempre me gustan probar los aromas en piel ok, porque es importante tal vez el glóter, el secador es importante pero no hay nada con experimentarlo en piel porque pues así vas a saber si te va a funcionar o por mucho que te guste tal vez contigo no va a funcionar bastante bien entonces creo que es importante probarlo en piel ufff, que rico primera impresión, qué dices tú de esta fragancia? elegante es la palabra que se me viene cuando al momento de olerlo, elegancia mi figura a un caballero, no sé, tal vez estoy exagerando un poco para alguien de traje, alguien muy formal este, que va a una ocasión especial y quiere lucir más que excelente alguien que quiere lucir no tanto su vestimenta sino con llegar con presencia siento que eso es lo que me comparte esta fragancia ufff, la verdad muy 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 buena creo que para mí este olor fue uno de los que cuando yo, me ha pasado con dos perfumes en especial que es Hombre Leather y Leighton que el momento en que lo hueles es algo que dices tú ok, se está saliendo totalmente lo que normalmente encuentras entonces, algo que creo yo que marca esta fragancia especial Leighton es que huele muy diferente a lo que normalmente se encuentra y es un olor muy peculiar pero que huele muy rico o sea, es muy amigable con creo yo que con casi cualquier persona yo creo que jamás vamos a encontrar el 100% de personas que les gusta el perfume pero yo creo que esta es una que mucho les va a gustar y a los que tal vez no les agrade tanto va a ser solamente eso no les gusta tanto pero no pueden decir es un aroma que huele feo o algo así no, para nada es un aroma muy muy rico considero que este es el ejemplo perfecto para cuando quieres describir una fragancia para caballero para alguien elegante que quiere lucir créanme que es delicioso o sea, ese aroma que te comparte de entrada no, 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 la verdad es que no sé ni cómo expresarlo de entrada su aroma es bastante potente vamos a decirlo así su salida en el momento de atomizar es bastante fuerte pero a mí me da la impresión de algo dulce pero con un fondo oscuro voy a decirlo oscuro en el sentido amaderado se siente presente la madera con lo dulce y que esa madera no le quita ese dulzor pero si lo deja en un punto en el que no es hostigante y creo yo que también hay muchos perfumes masculinos que ya sean florales o sean afrutados que a veces yo le digo ok, siento que ok, si huele justamente huele a un perfume a caballero se distingue mucho pero no me lo pondría porque siento que huele mucho a flor o huele mucho a dulce o huele mucho a carne entonces como que no para mí este es un perfume que está perfecto balance entre lo que es dulzor pero sin ser hostigante tal vez sin sentirse femenino o sin sentirse unisex sino que si se siente como un aroma masculino pero un dulzor muy rico porque la madera le da un cuerpo muy diferente cuando hemos reseñado a otros decimos no saben que me huele a uva me huele a mandarina me huele a piña yo la verdad con este no siento que los aromas están muy bien fusionados es lo que tiene muy bien fusionados y esa fusión como resultado da este aroma entonces pero si se siente con un cuerpo bastante potente bastante con mucha presencia ¿no? no, bastante bastante rico la verdad es que es una yo entiendo por qué nuestro buen amigo se decidió por esta realmente es fascinante poderlo poderlo oler yo lo siento como un olor no sé qué percepción de a ti pero uno era un poquito no podría ser atalcado pero sí no sé como algo espesito algo así o sea no se siente como algo ligero porque la madera también no es una madera hay maderas que son muy agresivas o que sí huele mucho a algo raro no, esta no está como que tiene lo necesario de madera lo necesario de dulce al inicio al inicio me recordó le acuerdo que la primera vez que lo que lo que lo esprayé porque si este primero que te da si sentí un golpe así medio raro se siente un poquito el pachulí y yo dije al momento ay a ver creo que no me va a gustar pero así así como lo olí y dije eso y volví a hacer así dije no cambió por completo y ya como que se mezcla bien todo con tu piel y hace un aroma muy muy rico ¿tú qué opinas? ¿en qué momentos ocuparías este perfume? ¿o qué momento lo has ocupado? considero que hubiera conocido de él dos años antes lo hubiera usado el día de mi boda totalmente realmente se los digo así para una ocasión muy especial donde quisiera yo lucir donde quisiera sentirme seguro caballero no sé con presencia siento que esas serían las ocasiones especiales en las cuales yo la podría utilizar algo donde yo sé que voy a ir elegante o tal vez no de traje pero sí formal yo siento que sí lo utilizaría mucho para ocasiones especiales pero en ocasiones formales yo por ejemplo algo que al inicio me pasó cuando la primera vez que la olí como que daba miedo usarlo porque como nada más me lo puse aquí y olía ese dulzor yo decía ah eso se me hace que para cuando nosotros vivimos en el puerto de Veracruz entonces dije para el calor se me hace que no entonces siempre andaba esperando yo el momento de que estuviera fresco para echarlo y dije porque voy a hostigar a la gente pero un día siempre dije la verdad hace calor y tengo ganas de usarlo porque quiero estrenarlo bien nada más lo había ocupado en mi piel así en mi mano y dije la voy a ocupar me lo puse temprano eran 9, 8, 9 de la mañana yo iba allá camino a la iglesia ahí había bastante gente y dije si lo hostigo la verdad no me importa y la verdad es que fue todo lo contrario desde el momento que yo comencé a usarlo era así como de es que huele rico huele bastante pero no hostiga mi esposa me comentó lo mismo llegamos al lugar las personas estaban ahí si he recibido creo que hasta ahorita esta es la que más cumplidos me ha dado me han dicho oye huele rico especial porque huele dulcecito entonces si se distingue yo considero que si es bastante versátil la fragancia en cuanto a que el tiempo que esté si es en la mañana la tarde o la noche combina bien creo que eso va bien acorde de que es lo que tú quieres proyectar como vas vestido a donde vas pero por temas de temperatura creo yo que se adapta muy bien casi a cualquier temperatura casi a cualquier momento para el día vas a oler bastante bien si es un lugar abierto va a estar muy bien si es un lugar cerrado va a estar muy bien se adapta muy bien a todo para ir vestido formal con una camisa a un lugar este si cierto una cen lo que sea formal va perfectamente bien perfectamente bien en ese aspecto siento que es una fragancia de nicho muy muy versátil y yo lo ocuparía hasta para andar con una playera polo porque me encanta no sé si a todos pero yo si lo haría porque me gusta muchísimo bueno tal vez lo que encuentras de versatilidad porque si lo es realmente si es una fragancia bastante versátil pues claramente también son los ingredientes que contiene los cuales pues también tiene ciertas notas de fruta como lo es manzana mandarina el toque de lavanda lo que tú mencionabas de atalqueadito pues bueno es ese toque de lavanda muy suave muy sutil que tiene y pues claramente esos ingredientes si la convierten en una fragancia bastante versátil pero tal vez yo si en lo personal la conservaría para una ocasión un poquito más formal bueno si ustedes la han podido ocupar en algún momento ya sea formal casual como ustedes quieran creo que nos gustaría saber cuál ha sido su impresión ustedes en dónde la ocuparían en qué momentos la han ocupado o en dónde les gustaría ocupar un perfume como Leighton y bueno la verdad es que es una fragancia como dijimos es bastante costosa en tiendas departamentales más o menos podemos encontrar desde los 7 mil pesos mexicanos a los 8 mil pesos mexicanos o sea es una fragancia que es bastante costosa pero creo que realmente lo vale o sea está alta si está cara pero los ingredientes que tiene y el olor se siente de una calidad muy diferente una calidad muy alta entonces siento yo que estás pagando pues algo bien algo de bastante calidad sin embargo si ustedes también están interesados en adquirir una fragancia como esta a un precio muchísimo mejor con un porcentaje muchísimo más bajo un 20 25% más abajo que una tienda departamental o tal vez incluso más pues yo les recomiendo que visiten elcabalierechop.com va a aparecer aquí en el video así como también en la descripción va a poder encontrar los links a esta página de verdad realmente vale la pena yo se los puedo recomendar mucho es una fragancia que sin duda alguna la vas a disfrutar el día que la uses la vas a disfrutar 100% y bueno para terminar mi Jeff el día que la utilizaste que experiencia tuviste proyección duración como te fue con la fragancia pues vamos a hablar justamente del día más reciente que es hoy el día de hoy yo de temprano cuando porque el día ah no ayer llegó esta que era para nuestro seguidor lo dije ok me encanta me fascina la voy a ocupar el día de hoy y justamente aprovechamos para grabar este video entonces la atomice alrededor de las 9 10 de la mañana más o menos hace calor salí hice lo que tenía que hacer regresé a este momento que a este momento son más o menos aproximadamente las 4 4 y media de la tarde más o menos sigo oliendo la fragancia entonces más o menos en mi pH es excelente o sea la proyección para mí se mantiene 4 horas sin problemas 5 horas a 6 ok comienza a bajar un poco pero no queda ras de piel todavía se queda oliendo bastante bastante bien sin una proyección un poco más pequeña pero bien muy muy rica no cambia así como queda la fragancia a su inicio se mantiene durante 4 o 5 horas sin problemas se queda igual las últimas horas sigue haciendo un poquito más la madera y se siente menos dulce pero excelente su duración muy buena proyección buenísima lo necesario ahora considerando que el día de hoy que decidiste usarla la verdad hace bastante calor bastante de hecho 38 grados me parece que estamos entonces considero que para el día que lo usaste la verdad se comportó entonces bastante bien la verdad es que sí pues claramente esperamos eso de una fragancia independientemente del costo de la calidad que esperas de estas fragancias pero yo creo que sí realmente sus prestaciones son bastante buenas en el caso de Leighton así es bueno ha sido un placer estar con ustedes esperen más fragancias de este tipo porque de verdad nos han encantado y creo que sería bastante bueno poderlas enseñar a ustedes que ustedes puedan saber un poco más también de cómo se usa cómo se comporta durante el día así es bueno yo creo que esto ha sido todo es un gusto haberles compartido esta excelente fragancia y pronto traemos mejor contenido para ustedes no se olviden de suscribirse darle like a este video compartirlo con sus amigos visitar nuestras redes sociales así también activen la campanita para que estén al pendiente y YouTube les notifique cuando subamos otra fragancia más de este tipo porque créeme vienen fragancias increíbles eso ha sido todo ha sido un gusto estar con ustedes mil bendiciones y y y y y